hola cómo va bien espero que esté yendo bien hoy vine a con un vídeo atípico en este caso si es atípico es diferente de lo que suelo hablar siempre bien vamos a hablar de mi peso en este vídeo quiero hablar de mi peso si son personas que no me conocen que me conocen a través de youtube dirán bueno está pero no sos gordo bien es cierto es la ventaja en mi caso particularmente es la ventaja que tiene primero que no usar ropa muy grande porque está esta remera es xl bien xl es una primera gigante entonces no aparece bien y también es una ventaja de tener el cuerpo yo tengo yo soy no no es algo que tenga un cuerpo vamos a un poco pero yo tengo un tipo de cuerpo que se llama el isotipo del juego yo tengo llamada ectomorfo los ectomorfos tenemos la cualidad de que tenemos cuerpo muy muy pequeño bien en mi caso yo soy muy petición un metro setenta tenemos cuerpo muy pequeño brazos muy muy delgados bien y en general en general es como es como son muy chiquitos del cuerpo bien en mi caso no parezco gordo no soy ni un mesomorfo y un ectomorfo bien los mesomorfos serían el típico fisiculturista grandote eso será un mesomorfo y un ectomorfo son esas personas que vuelvas miras y son muy grandes del cuerpo que tiene una caja muy o sea tiene una caja toráxica muy grande y que tiende a ser panzones pero aún así todo cuando no son panzones cuando están flacos quedan muy grandes igualmente bien en un ectomorfo o en un mesomorfo la gordura se nota mucho más pero en mi caso yo soy un ectomorfo tengo la ventaja de que no se nota bien y además el hecho de que yo además utilizo ropa muy grande bien no parezco gordo pero paso contarles una cosa yo mide un metro setenta y actualmente estoy pesando 90 kilos y dónde están todos esos 90 kilos acá en el estómago tengo una panza muy muy grande bueno podría mostrar en realidad tengo una panza muy grande muy voluminosa y acá tengo acá tengo una operación soy una persona gorda básicamente soy gordo bien es una persona muy pesada hacemos al caso bien tengo obviamente la ventaja que tengo desde luego es el hecho de que mi físico soy básicamente exomorfo es que no se nota no tengo brazos no tengo brazos gordos no tengo cara gorda no tengo no estoy hinchado en la cara bien no estoy tan gordo como para llegar a que se me llegara una papada bien pero peso 90 kilos bien básicamente soy gordo tengo sobrepeso en mi caso no llega a ser obesidad pero es un sobrepeso estamos hablando de qué siendo midiendo un metro 70 lo ideal lo ideal para una persona de un metro 70 sería pesar menos de 70 kilos menos 70 kilos 65 entre 65 y 70 kilos bien más que nada tiene en eso imagínate en cuenta que yo soy una persona de una de conflictura física muy pequeña bien realmente yo tengo un cuerpo muy pequeño tengo una espalda pequeña tengo brazos pequeños tengo piernas flacas básicamente entonces en mi caso tendría que estar pesando menos de 70 kilos bien y tenía ganas de hacer este vídeo acerca de la gordura bien porque yo digo las personas que quizá no me conozcan un salido sólo salir con ropa muy grande sucede utilizar ropa muy holgada bien más que nada para eso para disimular mi gordura básicamente gran parte de mi gordura está en el estómago realmente entonces estoy usando una ropa holgada no se nota bien pero no este vídeo no es no es para quejarme no es para hablar mal de la gordura ni para hablar de de cómo me trata la gente porque realmente yo tengo tengo la suerte creo que tengo la suerte y tengo la ventaja ya digo es el hecho de que en mi caso no se nota que soy gordo o casi no se nota que soy gordo de necesitar lo mío tenés que estar verme bien porque como de la forma en que yo me he visto no se nota si yo utilicé la ropa entallada si usé a ropa apretada y si usé así utilizó en otra forma seguramente si se notaría que estoy gordo pero en mi caso no se nota bien pero hay gente que me conoce que me ve el gordo bien que me dice hay estás gordo bien yo me molesta es cuando me dicen ahí estás gordo te sentís bien está gordo estás estás mal no te ves no te ves bien eso a mí particularmente me molesta bien porque yo estoy todo ok estoy gordo pero más allá de una cuestión estética más allá de un apartado estético del hecho de que tenga una panza y que o sea que tenga una panza abundante voluminosa bien en mi caso particular la gordura no me afecta nada bien es cierto también soy una persona sedimentaria si se sedentaria estoy mucho tiempo adentro y todo pero el día de mañana si yo quiero ir a jugar un partido puedo bien lo que va a pasar es que en mi caso y eso no es algo que está asociado con mi gordura bien yo lo que va a pasar es me puede llegar a pasar en algún momento es que si estoy jugando un partido de fútbol o si voy a hacer algún deporte o alguna cosa es que me puedo ahogar bien me puedo llegar a ahogar bien me poseen puede pasar de que me vestirando el suelo y que me cueste respirar pero en ese caso mi caso particular no es por la gordura en mi caso particular es por otra cosa totalmente diferente que es que yo tengo un problema pulmonar o sea yo nací con la capacidad pulmonar baja tengo un problema que se llama pecho de pato bien que se llama que es ven acá tengo como acá en el 20 o el pecho como hundido hacia adentro eso es una una de algo con lo que era así básicamente que no 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 me operé en su momento en el medio de superar y es eso es que tengo una capacidad pulmonar baja bien o sea a mí por lo general bien mi caso yo uso respiración nasal o sea respiro por la nariz no por la boca por lo tanto yo los puedo controlar al tener tengo una baja capacidad pulmonar sí pero como respiro de forma correcta o sea como aprendí a respirar bien y emprendí a llenar bien los pulmones entonces no tengo problemas respiratorios puedo tener algún que otro problema respiratorio cuando hago deportes bien pero ya le digo ese problema que yo tengo al hacer deportes no es por la gordura bien no es por mi sobrepeso sino que es es un problema que yo se atraigo conmigo que es un problema respiratorio un problema pulmonar que yo tengo de nacimiento bien entonces a mí me es esto lo que este vídeo lo quiero hacer como un un descargo a todas esas personas que me critican a mí o critican a otras personas que están gorditas que están rellenitas bien en mi caso yo te ya le digo yo estoy hablando por mí estoy hablando con las personas que somos gordas pero que no somos obesas bien una cosa es una persona que mete un metro setenta o un metro ochenta que pese 150 kilos o 120 kilos ahí sí ya es un problema ya es un problema médico en mi caso no es un problema médico no es a mí en a mí en particular tener 20 kilos de más no afecta la salud no afecta a la salud no 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 me afecta en nada la salud de hecho no tampoco es que tenga una salida de guerra tampoco pero no es que tampoco es que yo salga a caminar y me canse y me agote o tenga problemas algún no puede hacer ejercicio físico por mi exceso de peso mi sobrepeso bien entonces esto es un descargo para ese tipo de personas esas personas que no por ser gordo no por ser una persona que tenga unos kilos de más bien mi caso son 20 kilos de más capaz que mucho 20 25 kilos de más capaz que es un poco mucho no sigo siendo una persona igual soy igual persona que igual que vos no tengo ningún problema en mi caso no tengo ningún problema asociado con gordura no es ningún problema de salud asociado con mi gordura así que no me digas algo que me molesta es que tenés que bajar de peso para tu salud no a mí no en mi caso no mi caso no me afecta no me afecta y sobrepeso que yo tengo no es obesidad no soy una persona obesa no tengo obesidad mordida por lo tanto no afecta el hecho de ser tan tan gordo déjense de joder ya con mi sobrepeso déjense de hincharme los huevos con el sobrepeso bien no tengo un sobrepeso como que me afecte a mi salud soy una persona gordita siempre fui gordito de hecho si yo nos muestra fotos de cuando yo tenía 10 años bien cuando yo tenía 10 años una cosa así si era de hecho tenía papá tenía una papá bastante grande bastante abundante y ya era bien era gordo ya siempre yo siempre fui gordo siempre tuve panza siempre es buena persona así cuando quizás conducta de 20 años una época que tenía 20 años en un momento hacía ejercicio jugaba fútbol ese tipo de cosas y había bajado un poco de peso bien estaban creo que yo ya empezar 70 kilos estar más o menos bien bien los últimos años siempre estamos siempre sigo gordo y a mí en particular a mí estos 20 kilos que yo tengo de más no me afectan nada sigo siendo sigo siendo la sigo siendo la misma persona sigo siendo la misma mierda de persona que sería si tuvieras si pasas aquí no porque es así no soy ni mejor ni peor porque porque empezó 90 kilos porque estarán casi 90 kilos yo sigo siendo la misma mierda de persona que sería si empezara 70 kilos bien y eso es todo ahora sí hasta luego